Y estamos aquí de nuevo ¿Qué leyendo que se me había olvidado? Nel, Nel, Nel mi rey Aquí prometí un asunto Dejé un asunto pendiente Lo prometido es deuda Muchachos les doy la bienvenida a El after, o esta cosa que yo le digo El after, The God of War Donde vamos a terminar por completar El 100% Del juego, a ver Los pongo al corriente muchachos A ver, los pongo al corriente La última vez que nos vimos en God of War Me faltaba el 85 No 65% más o menos Del porcentaje del juego en general Y ahorita como pueden ver Ya completé casi todo O sea, ya recogí todos los Objetos coleccionables Como artefactos de las zonas Accesos místicos Marcadores de conocimiento, los cuervos Ya todo eso está Ya lo he completado En su gran mayoría Si no es que ya casi todo Realmente creo que ya lo completé Todo en cuanto a objetos Coleccionables chiquitos Creo que ya lo completé todo O por lo menos lo suficiente Para que me marque El 100% de cada una de las zonas Lo único que Bueno, la razón por la cual me brinqué Esto fue más que nada Porque como les había dicho En medio de la serie Se los dije A mí no me gusta Andar haciendo backtracking Para Como se dice Para volver a recolectar Cositas chiquitas Como que Como que God of War es un juego Que tiene demasiados Objetos coleccionables Para mi gusto O sea, obviamente Si me gusta el Metroidvania Me gusta Cosas como Metroid Pero precisamente La diferencia con Metroid Es que ahí eran Son solamente un par De cosas coleccionables Y ya de ahí en fuera Era como que desbloquear El mapa Y así es como se aumentaba El porcentaje del juego A mí ese tipo de cosas Si me gustan Que sean cosas Únicos Objetos Coleccionables Pero aquí Que las misiones secundarias Que las favores Que los artefactos Accesos Entradas Todo eso Costaba para el porcentaje Ahí es cuando Ya no me gustó Es por eso Que yo decidí Mejor Brincarme Todo eso Bueno, o sea Ya lo completé Pero me refiero a que No lo grabé No hice en vivo De mí Recolectando estas cosas Porque la verdad Es que no Lo hice más que nada A regañadientes Para Para Ahora sí que Omitir Todos estos Todo este tiempo Que anduve yendo Y viniendo Por todas las zonas Del juego Entonces ya mejor Y solamente Guardé Lo Este Lo Como si dice Lo que me pareciera Más interesante Que era Las valquirias Y un último dragón Que nos hizo falta Aquí en Veiturgar ¿No? Veiturgar Bueno esta madre Aquí En esta zona El último dragón Que nos hace falta Y ya ¿No? Ya Ahora sí que Para que el juego Nos marque El 100% Como pueden ver Aquí en Midgar Nos marcan 97% Del lado izquierdo Porque Este Nos faltan Las valquirias Las cuatro valquirias Y la valquiria reina Que para Que por lo que Tengo entendido Para pelear Contra la valquiria reina Que es el enemigo Más fuerte del juego Supongo Porque pues es el enemigo Más escondido del juego Por ende Mi lógica De Mi experiencia Me dice que el más escondido Es el más difícil Entonces bueno Para ceder a la valquiria reina Tengo que matarlas A todas Las que Las que hay ¿No? Hay Hay cuatro valquirias En Midgar Una en Alfheim Si ahí dice una Una en Helheim En Jottenheim Perdón No hay este No hay nada que hacer Es una Una Únicamente para la Tutoria Ya la vimos No hay nada que hacer Una en Mospelheim Y Una en Nilfheim Ahorita les platico En Nilfheim Porque como pueden ver Es la única zona Que tal cual Si me falta todo O sea es la única A la que no le he hecho nada Pero ahorita les platico Porque Este Pero bueno Este Está Helheim A Helheim Oderson Entonces ahorita Vamos a ir con las valquirias Con este Con la primera valquiria Que Bueno este Voy a tratar de agarrarlo De cierto orden Vamos a irnos moviendo Para no Este ¿Cómo se dice? Para no Quedarnos así en pausas Mientras les platico Ok Entonces me Me brinqué Este Todo lo que yo Creyera que fuera Relleno Que era este Los objetitos Los favores Esto no es una guía Muchachos Ok Ya 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 Supongo que Se debieron de dar cuenta No es una guía Yo no estoy haciendo una guía No era mi intención Hacer una guía Porque simplemente yo Me paso a los juegos Y hasta donde llegue Pero este En el caso de God of War Pues ahora si que Para poder ver El verdadero final Si me gustaría Si me gustaría Este Completar el juego Para ahora si que Mostrarles Y Sentirme más que nada Que si completé el juego Y que si vi todo Del juego Que ya mientras Estuve explorando Las zonas Pues me Me di cuenta De que puedo Regresar a la casa De Karatos Y Activar la secuencia Secreta El final secreto Pero De este De este De todos modos Quiero hacerlo Bueno yo Yo quería hacerlo Porque De todas formas Quiero platinar el juego Y otra cosa Interesante De God of War Y es que el juego Está distribuido Bueno Sus objetos coleccionables Están distribuidos De manera Un poco Particular Y es que Hay algunas cosas Que no cuentan Para el 100% Como por ejemplo Los mapas del tesoro Y los artículos Que consigues O los mapas De tesoro Los puntos De encuentre Y eso No cuentan Para el porcentaje General del juego O sea Si tú ves aquí Simplemente te cuenta Favores Tiendas Y esas cosas Pero hay ciertas Cositas Como ciertos Cofres Ciertos marcadores Del conocimiento Y los mapas De tesoro Todos Que no te cuentan Para el 100% Pero aquí Pero Para la lista De trofeos De trofeos Del juego O sea La lista De trofeos Ya puedo ver aquí Ah mira Se andaba bajando Una actualización De Fortnite Ya ni me di cuenta Pero a ver Este ¿Dónde había Los trofeos? Hay ciertas cosas Hay ciertas cosas Como por ejemplo Obtener el conjunto De armadura Usa Los mapas De tesoros Que si cuentan Para No para el trofeo No digo No para el porcentaje General del juego Sino para la lista De trofeos Entonces El juego Está distribuido De cierta manera En la que Conseguir el 100% Del juego No es realmente Sacarle todo Al juego Sino Realmente Tu poder decirles A que el 100% A God of War Es platinarlo Tal cual Y es algo No raro Pero si depende Mucho de Los juegos Como que No es Para la mayoría De juegos No es lo mismo Sacar el platino A un juego Que sacarle el 100% Son cosas muy aparte Pero en God of War Es sacarle el 100% Y todavía Platinarlo Que es el siguiente nivel Entonces está Está muy interesante Y si es un juego Muy pensado Para Para Como se llama Para que La lista Para que la lista De trofeos También juegue parte De De la experiencia En si del juego Es No sé si me estoy explicando Pero si es como Sacarle el 100% Y platinarlo En el caso Del after Que estoy jugando Si Nada más es Si Si 100% Para activar La cinemática Final Tan tan Banda Se acabó Ok Hasta ahí voy a Llegar yo Grabando Voy a platinar el juego Pero ya se los Compartiré en redes Sociales Cuando platine el juego Pero Digamos que Para dar por terminado God of War Simplemente voy a llegar Hasta cuando el juego Me diga 100% En todo Y ya Ya de ahí Fuera que lo de las armaduras Que lo de Los mapas Para platinar el juego Eso yo ya lo haré Yo por mi cuenta A mi ritmo Ok Listo Entonces ya llegamos Con la primera Valkiria Valkiria Contexto rápido Matamos a la primera Que está en el Cadáver de Zamur Que es la que nos activó La La misión secundaria Que es de Eliminar a las nueve Valkirias Estamos en la segunda Esta es la segunda Que no me acuerdo Cuál fue la que me enfrenté Primero Que me rompió Mi madre Pero no es esta Estoy Me acuerdo Estoy Me acuerdo muy bien Pero bueno Banda Empezamos con las Valkirias de una vez Vamos a intentar Este No sé cuántas Voy a hacer por video Pero vamos a A Molestar aquí A la señora Oh Kara Ok Espero que no esté Tan difícil Bueno no Porque nada más Le di un gol Al paso Y ya Este Ah Invoca culeros Si Híjole No Ay wey Híjole No Ay wey Espérame 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 Que ya sus Sus pibes Me están molestando Un poco Me están Me están Me están Molestando Un poquito Y Yo creo que voy a intentar Pasar de ellos Si puedo Ay wey Bueno no pude Ok Se ve que ya estoy Preparado Se ve que ya estoy Preparado Para los Ay wey Para los Vergazos A ver Ay wey Necesito mi Mi hacha Ok Uy wey Espérame que Tampoco le quiero jugar Le quiero Tampoco le Quiero jugar Al listísimo Porque ya ven Que luego eso Me termina jugando En contra Bien machín Invoca muchos Cubleros Ya señora Ya Usted 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 Vaya A A A A Retirar Ay wey A ver Activo El Modo Furia Ve Pero que diferencia Esto Contra Lo que andaba Peleando Al principio Que De plano No pude Wey Con la Primera Hasta que Llegamos Al final Del juego Y ahora Si Ya pude Pelear Con las Otras Valkirias Ya listo Listo Señoras Se acabo Gracias por liberar mi forma física Tengo solo gratitud ¿Estás Trabajada? Yo Estoy Estoy certain Mi mente Todavía Fragmentada El rock Valkirias Esa es la última cosa que recuerdo ¿La qué? Valhalla Se espera Tengo que volver Joder El Ragnarok Ya viene Oye este pedo Si está muy deprimente ¿No? A ver Oye este pedo Si está muy Este Muy deprimente ¿No? O sea Como que La historia De las Valkirias Si Se ve que te desgarra Así El alma ¿No? O sea Ya Este Con la primera En el cadáver De Zamur Pues es una ¿No? ¿Qué es eso Valkiria? El bodecara Se ha ido En Midgard Ok Los Valkirias Necesitaría un lugar Para conferir Outside De los ojos Talismán De los reinos Ok Cositas Cositas Que no sé Si ya me van a hacer Útil Perdón A estas alturas Yo creo que sí Encantamiento Ta ta Bueno Ya 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 Deja Deja De hablar Ya Ni Ya Ni Estoy poniendo atención Yo creo que sí ¿No? Yo creo que sí Nos van a decir Que pedo ¿No? Me gustaría pensar Ok Entonces esta fue la segunda ¿No? Llevamos Dos de nueve Vamos a por la tercera Que bueno La parte buena De andar explorando A lo pendejo Es que ya Tengo acceso directo A todas Entonces ya nada más A cruzarnos El puente Ah Que se me olvidó El dragoncito Ah Bueno Ahorita vamos Por el dragón Pero entonces Vamos ahorita Con la A la verga A ver Espérame 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 pibe Que no sé dónde está La otra No sé dónde quedó Son cuatro En Midgard Llevamos Dos Ah La montaña A ver Podemos ir a la de la montaña O Beitus Ah Fíjate Podemos ir a la de Beitus Guard Ah no Si hay una en Beitus Es que las confundo Creo Reclusión Ah no Este es el dragoncito Ok Entonces yo creo que Vamos ahorita A la montaña Valkyria Aposento de Odín Según yo es aquí Aposento Aposento Hable bien Hable bien Pinche chamaco Meco Vamos a ir a la Aposento de Odín De este lado De las montañas Que me imagino Que ahí debería estar Tengo un recuerdo Pero bueno Espero que no esté Y ando del lado Del equivocado Vamos con esa Valkyria Y después vamos Con el dragoncito Con el dragoncito Baby Ya ahorita Las Valkyria Las estoy matando fácil Entonces este Pero no me confío Eh Yo este No creo que todavía Esté muy OP No llevo la mejor armadura Bueno si En teoría me dijeron Bueno leí por ahí Que Que la armadura Esta de Ibaldi Y la de los enanos Es la más cabrona No este Pero No sé No sé No soy el experto Ay Ya no más Ya no más Hago lo que me dicen Eso sí Porque para Lo de los cuervos De Odín Y lo de los artefactos La neta Se los confieso Si busqué una guía Banda O sea Yo no Yo no tengo paciencia Para andar buscando así Así este peda Así o sea Pequeños ahí Pequeños puntitos En lugares bien normales Yo no tengo mucha paciencia Eh O sea Si tengo paciencia Para ciertas cosas Pero para andar Recolectando 50 horas Un montón de pendejaditas La neta no Air Vamos a ver Qué novedades me tiene Ese air Ay wey Ay wey Ah se protege La culera Ni madres Yo digo que no Ay wey Ni madres Ni madres Ay Ah esta es la culera Que me robó Que me quebró En el Ah la verga Esta es la que me quebró Eh Ya me acordé Es esta Porque es la que me cegaba Y la que se protegía Si cierto Si 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 Verga banda Entonces estamos aquí Por Estamos a punto De superar un trauma Ay wey Ok Entonces Si ya antes lo hacía con cuidado Ahora lo tengo que hacer Con el doble de cuidado Si es Si es Si esta es la cabrona Que Que nos A la primera Valkiria La que me enfrenté Y la primera Que me tumbó Como cuatro veces Hasta que de plano Me rendí Verga Verga wey Si wey No Y me va a quebrar Todavía Lo bueno es que Traía Lo bueno es que Traigo piedra De De resurrección Pero no creo que Es que todavía No conseguimos Las espadas Del caos Igual por eso Me Ay cabron Es que Es que Ese ataque Cuando te Sega Es el que El que te Chinga wey Ese es el que Te chinga Ese es el El mero Mero ataque Que me Que me rompe Y el que me esta a punto De ganar Aquí ahorita Espera 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 señora Ya wey Ay wey No me vienes Tengo miedo Tengo Un vergo De miedo No si wey Ok Ahorita regreso Ahorita Ahorita Fuck Fuck Let's Fuck Fuck Let's Fuck Mejor Deberías Decirle Hacia la Valkiria Let's Fuck A ver Que dice Ni 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 Me Ha de Entender Ok Ale Ya me Quedé Con cierta Ventaja Camara Atreus Por que no Sacas a los Lobitos O algo A los Espíritus O algo Así Lanzas Tu No Que las Espaditas Wey Las Espaditas Odio Ese Ataque Wey Es el Que me Ha Estado Perturbando Ay wey Correle Cratos Wey Que haces Que haces Huevón Deja de ser Tan Pesada Wey Ah no No hice Nada Creo Deja de ser Tan pesada Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Con sus Mamadas Banda No se como Esquivar Esa cosa Nunca Nunca he sabido Como chingados Esquivar Esa Esa Mierda No puede Ser Wey Nunca he sabido Como esquivar Esa Wey Hasta el momento Esa ha sido La valquiria Más cabrona Pero es que No se como Pues es que No brinca Cratos Wey Entonces Como chingados Antes Antes Se brincaba Ahorita ya no Brinca el cabrón Bueno ahí si brincó Pero así como que Yo pueda decir Brinca No No brinca Wey Voy a cambiar Intentar Cambiar Uno de los Ataques Errónicos De esta Madre A ver No A ver Tengo una idea Quiero buscar El de Ir a Dartir No Volpe Toque del Hell Andale Este cabrón Yo creo que Este cabrón Hay que llevarlo Tengo una idea Tengo una idea Que jamás Lo habíamos puesto Creo Jamás lo había puesto Pero a ver Ah wow Si funcionó XD 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 No mames b***** Ah b***** doña vieja No, no lo estoy ¿Estás bien, bro? ¡Ay, güey! ¡A huevo! ¡No, güey! ¡No! Yo estoy atacando desesperadamente ¡No! ¡Camara! ¡Esto es el último! ¡Vamos! ¡Estos agarrones! ¡Tan más vergas que los del tianguis! Así cuando te agarras a madrazos Como una señora Por el último Kilo de limón Está cabrón, ¿no? ¡Vamos! Y en la mente es la doña vieja Me espera, mira, a que me levante ¿Ya viste? ¡Esos son modales! Eso es este... Deportividad Ya wey No wey No 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 mames wey La peor hasta el momento wey Y es en el primer video de esta cosa Si si ya vayas Bueno adios Bueno hasta el momento la peor eh Osea pueden ver como las Enfrentamos al principio cuando teniamos nivel 3 Que eramos nivel 3 No wey no es imposible wey Pero ahora Y ahorita nos costo un chingo Bueno que hasta eso no he mejorado las espadas Tampoco al máximo ni nada eh Ella vino a visitarme mucho después de haber sido impresionado por Orden ¿Por qué? Bueno Tienes una historia Creo que podías decir ¿La historia romántica? No mire Puede hacer que me blushe Pero ¿Puedo que me blushe? Primero捕amos a estas criaturas Y ahora Hacemos a tu antiguo amistad Tienes una historia romántica Es más que una historia romántica Padre Estas son valipres Ellos son los que mantienen Y no es la culpa de mi hermano No es la culpa de mi hermano Alguien cambió Llegué de su truco ¿La queen? No puedo decir por cierto Deberíamos preguntar más de ellos Si por supuesto no te preocupes A esa historia romántica Cielos Qué historia Que este Se ve que es muy apasionante Pero sinceramente me vale verga Bueno Procedemos ahora A ir ahora sí A Betusgard Por el dragoncito Procedemos a tu antiguo amistad 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 Procedemos a tu antiguo amistad